La humedad, las goteras y las filtraciones son problemas comunes en el hogar, que provocan deterioro en los materiales constructivos y afecta la calidad de vida de sus ocupantes. Geotrans es una membrana elaborada por asfalto plástico Megaflex, con revestimiento de geotextil de hilo continuo. Para evitar los problemas provocados por una mala impermeabilización en trabajos de terrazas al exterior, se recomienda una membrana transitable, la Geotrans. Esta membrana, una vez colocada sobre la cubierta, debe ser protegida contra la acción del sol. Sus principales ventajas son Mayor resistencia a la abrasión Máxima seguridad en sistemas de impermeabilizaciones Revestimientos en diferentes colores Mayor durabilidad y resistencia al paso del tiempo y a las condiciones climáticas Conserva la integridad de su revestimiento ante distintas circunstancias de uso Exposición a la radiación solar Granizo Tránsito peatonal frecuente Golpes Punzonados Etc. Ideal para impermeabilizaciones que requieran alta resistencia mecánica y o transitabilidad Con una excelente terminación estética, obteniendo además una impermeabilización eficiente y duradera En impermeabilizaciones expuestas, una vez aplicada la membrana, se debe pintar la superficie con pintura Geotrans o revestimiento Geotrans ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!